La mano levanta, el que pilla la mano levanta No, pillan dos La mano levanta, la mano levanta No, pillan dos La mano levanta, la mano levanta Él te gusta y el que te gusta Cuando te pillan Gracias El otro El otro no pilla No, el otro Si tú pillas No, no, tú déjate pillar Es que lo hemos liado todos con eso Acláralo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh, man! ¡No, no, no! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!